Walsh ha escrito mucho, en realidad en términos de libros no son tantos, pero hay dos que han sido fundamentales. Uno es El hombre, el estado y la guerra, que es su tesis doctoral, y por ahí se recuerda menos que el otro libro de los años 70, que es Teoría de la política internacional. En los dos casos él pone mucho énfasis en la estructura, que no la llama así todavía en El hombre, el estado y la guerra, como un aspecto que incide enormemente en lo que pasa en el campo de la política internacional. En ambos casos él distingue la autonomía que tiene la política respecto de otros campos de acción. Esta es una contribución que él hace importantísima, y al mismo tiempo poniendo el énfasis en el impacto que tiene la estructura sobre la conducta de los grandes poderes. Yo diría que este es el tema central, uno lo puede encontrar tanto al final del hombre del estado de la guerra como en teoría de la política internacional. Cuando él habla de la guerra, uno habla de la estructura o del sistema, tal como lo pone en el primer libro, como una causa subyacente de la guerra, porque él procura salir al cruce de quienes ponen el acento en la maldad de los seres humanos o en la maldad, comillas, de ciertos estados como las causas de la guerra. En todo caso, esas pueden ser vistas como las causas inmediatas de la guerra, pero hay una causa subyacente, que es la que viene de lo que él llama la tercera imagen, esto es, la estructura internacional. A lo del punto de vista del impacto en la disciplina, sin ninguna duda, el impacto mayor llega a la teoría de la política internacional, un libro en el que él funda la corriente neorealista que sigue hasta hoy teniendo una influencia enorme tanto en los estudios internacionales como en el debate político, sobre todo en el debate sobre grandes estrategias en las grandes potencias. ¿Y cuáles son las preguntas abiertas que quedan desde el neorealismo hoy? Bueno, las preguntas tienen más que ver con la validez de esta teoría para un mundo que, en principio, estaría mostrando rasgos que no necesariamente responderían estrictamente a lo que nos plantea Walls. Esto es, ¿en qué medida nos sirve el neorealismo para analizar temas tales como la globalización o fenómenos ligados a la participación creciente de las sociedades civiles? Ese tipo de cosas. Pero en realidad, corresponde esto que acabo de decir a fenómenos, que él obviamente no tiene en cuenta porque además la pregunta que se hace es por qué los grandes poderes repiten ciertas conductas. El hecho de que estemos en un mundo más global, más interconectrado, más institucionalizado, no necesariamente invalida el aspecto central que él procura destacar, y es la continuidad de ciertas conductas en la política internacional, que obedecen no a factores ligados a la naturaleza humana o al tipo de régimen político, sino factores estructurales que están condicionando la acción de los grandes poderes. Y eso, independientemente de que el mundo se achique en términos de más regímenes, más instituciones, más actores involucrados, no se habría alterado. Esencialmente algo que yo, por otra parte, comparto. Entonces, las preguntas que hoy además uno puede hacerse en torno al realismo es, bueno, en qué medida el realismo nos ayuda a entender la situación actual, en la que, por ejemplo, todavía no se producen reacciones tendientes al equilibrio frente a los Estados Unidos. Este es uno de los debates que para algunos tienden a invalidar su teoría, digamos. Pero sigue siendo una pregunta muy abierta, porque quienes militan en las filas del neorealismo estructural a la Wals siguen enfatizando que algo de esto seguramente va a pasar en los próximos años y claramente el rival de Estados Unidos va a ser China que va a definir su política más en términos de balancing que de engagement a una estrategia propuesta por Estados Unidos. Y para la región latinoamericana ¿qué aportes puede hacer la mirada de Wals? Bueno, yo creo que su obra contribuyó mucho a la disciplina, sin ninguna duda. Yo me acuerdo cómo se enseñaba el realismo antes de Wals y después de Wals si el cambio es extraordinario. Porque además, bueno, pasamos de primera o segunda imagen a tercera usando sus propias palabras y la forma en que él trabajó los niveles de análisis. Es claro que su teoría es una teoría que apunta a la política internacional. Algo que no correspondería, de acuerdo al propio Wals, a países en una posición subordinada o periférica, como es el caso histórico de América Latina. Si bien hoy hay países que están emergiendo y por ahí podrían empezar un juego un poco mayor, pero aún no llegaron, digamos. De todos modos, por más que sea una teoría pensada para lo que se llama la dimensión horizontal del poder, esto es los vínculos entre los grandes poderes, creo que tiene elementos que son muy útiles para entender parte del juego político, digo, de política exterior, ¿no? en América Latina, sobre todo en América del Sur. Yo mismo y otros colegas hemos utilizado a Wals para explicar, qué sé yo, los vínculos de Argentina-Brasil o para entender ciertas conductas de Brasil debido a su cambio de posición relativa de poder, digamos. Yo creo que el realismo estructural ayuda mucho a explicar el mundo, a explicar esta dinámica básica del mundo, pero también a comprender mucho de lo que pasa, ¿no? El mismo Wall dice, bueno, mi capacidad predictiva quizás no sea muy alta, tampoco es lo que una teoría debe ofrecer, lo que una teoría debe ofrecer es una gran capacidad explicativa y además elementos para entender mejor cómo funciona el mundo real. Y en este punto yo creo que el aporte de Wals ha sido extraordinario. Una teoría muy simple ayuda a entender una dinámica básica de la política internacional que nos acompaña desde siempre. La discusión que hoy en todo caso se está dando es si esa dinámica básica se va a repetir o no. Wals al respecto no tiene ninguna duda, nos dice que sí.